Si quieres saber cómo enamorar, muy bien, recurre a la tía Chuchupe, a la tía Chuchupe Muy bien, aquí estamos, ella es la que está enseñando acá a los jóvenes cómo deben de enamorar, cómo deben de enamorar Un tic, un tic para, primero, ¿cuál es su buen nombre? Rosario Ordóñez Rosarito, Rosario, dinos, ¿cómo una persona, un joven debe de enamorar? Ah, en primer lugar deben ser íntegros y mostrarse tal como son Tal como son, barrigones, flacochentos, igual Exacto, chatitos, altos, gorditos y todo Muy bien, ¿usted su esposo cómo es? Ah, mi esposo es flaquito, chatito y... ¿Y qué, y qué, y se olvidó? No, ya me olvidé, ya es el pastor de la iglesia Ya es el pastor de la iglesia Un saludo para el pastor Sí, amor, Dios te bendiga Dios te bendiga, muy bien, otro consejo más para las chicas más que todo, para las chicas Ah, que buscan una amistad sincera Y que aquí hay muchos chicos hermosos que lo están esperando Mírenme, por venirse, mírenme Ah, ellos son de por venirse Por venirse lo máximo, ah Ah, ya, estos son, estos son del por venirse Conózcanlo, todo lo que desean un muchacho del por venirse Ellos paran jalando terrocal arriba en el cerro Bolongo, ¿ya? En el cerro Bolongo Así, ahí están, ¿no? Ahí están, ¿no? Ahí están, ahí El cerro Cabras, ¿no? Ahí paran jalando su terrocal Muy bien, vamos por acá muchachos, ¿ya?